Música Sí, qué tal, buenas tardes a todos y a todas Este documental en inglés se llama The Game Changers Pero en español se le puso Cambio Radical Que es un documental largometraje Que lo pueden encontrar en Netflix Aquí en México Pero si no lo pueden ver en su país Está en YouTube también Y este es un documental del 2018 Que se produjo en Estados Unidos Y habla sobre los beneficios de las dietas Para atletas basadas en productos vegetales Esta producción está a cargo de James Cameron Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan Luis Hamilton, Novak Djokovic Chris Paul, Joseph Pace, James Wilkins Y como protagonistas aparecen Aquí los podrán ver James Wilkins que es un luchador de la UFC De estos que salen en un octágono Y que básicamente él es el que comienza narrando el documental También de protagonistas aparece Arnold Schwarzenegger Luis Hamilton, Patrick Boumain también Bueno, en este documental que contiene testimonios de varios atletas exitosos Como los que acabo de mencionar Muestra estudios científicos y otros argumentos basados en la dieta vegetariana o vegana Tuvo buena aceptación positiva de parte de los espectadores Pero también trajo una gran controversia Por la comunidad científica Y algunos sectores relacionados como Las compañías dedicadas a la producción de alimentos de origen animal Es muy buena el tema de sugerir el cambio de dieta Pero hay algunas opiniones encontradas ahí Que si generó debate y controversia Porque se señalan por parte de la comunidad científica Que tiene una Que la información científica Fue sacada de contexto Para adaptarla a esta sugerencia De consumir más alimentos de origen vegetal Pero también que fueron estos estudios Sesgados Y pues bueno Es un buen tema para analizar Yo soy honesto Y yo tengo una alimentación combinada Variada Balanceada Y No estoy muy cercano a ese tema Del Ser vegetariano O el veganismo Pero De lo que yo Si Sé Que de acuerdo A la evolución Del ser humano como tal Pues la proteína animal Fue la que ayudó Al desarrollo del cerebro Para poder lograr Esa capacidad de raciocinio Pero actualmente Los alimentos Ultraprocesados Vemos los estragos Que ha causado Como La diabetes El colesterol La obesidad Por ejemplo Que si se tiene que tener cuidado Porque lo mejor es comer Alimentos naturales Y también está la controversia De que Muchos de los alimentos vegetales Los productores Utilizan mucho Los insecticidas Para poder controlar Sus plantaciones O En el caso De los transgénicos Que es un tema Muy Fuerte Ahorita Que Generalmente es para Maximizar Las ganancias De hecho Hace poco Por el documental Que se Mencionó aquí De C.A. Spiracy Que yo recomendé Hace unas semanas Mi hija me dijo Que ya lo había visto Le pregunté Que opinaba Y me dijo Sabes que ya no quiero comer mariscos ¿No? De tan impactante Que es Dijo Bueno Tal vez sí Pero menos De lo que Acostumbramos Pero Toda la industria Alimenticia Ha tenido Gran Influencia En adulterarlos Para maximizar Las ganancias Y es un tema Muy debatible Que ojalá Y dejen sus comentarios A ver Qué piensan Que 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 piensan